Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este conversatorio virtual Diálogos entre Historia, Memoria y Derechos Humanos. Este conversatorio tiene como objetivo dar cuenta de las experiencias, de los aprendizajes que los chicos, los estudiantes y las estudiantes de historia, han adquirido durante el viaje por los espacios de memoria de la ciudad de Córdoba. Bueno, esta vez les hablo como coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también como integrante del Departamento de Historia, pero muy gratamente desde el observatorio receptamos la inquietud de viaje que nos acercaron los estudiantes de historia y bueno, comenzamos a trabajar y arbitrar medios y recursos para concretar el viaje. Así que en este sentido yo agradezco a las autoridades de rectorado, las autoridades de la facultad, del Departamento de Historia, de automotores, que gentilmente nos asesoraron, nos hicieron los presupuestos muy ajustados, bueno, nos guiaron en todos los trámites que fuesen necesarios. Así que vaya mi agradecimiento y bueno, los invito a compartir este gratísimo momento, agradecer a los estudiantes que coordinaron el viaje, a los que viajaron y hoy nos van a presentar sus producciones, y a todos los invitados, representantes de distintas organizaciones sociales que hoy nos acompañan, docentes de nuestro departamento también, y bueno, a los integrantes de las organizaciones vienen trabajando con nosotros no solo por este viaje, sino por otras actividades que hemos tenido en torno a derechos humanos. Así que bueno, mil gracias y muy bienvenidos. Lucía, te paso la palabra. Muchas gracias Daniela, nada para agregar. Ahora sí, me parece que debiéramos dar paso a los coordinadores estudiantiles, a Valentín Pecha, Esteban Olmedo y Joaquín Lepre, que estuvieron en el desarrollo, en la organización, en la redacción de la propuesta, como así también en otras instancias que hacen un viaje de estudio. Así que agradecimiento a los chicos, a los estudiantes, y les damos paso. Y agradezco la presencia de las autoridades, ¿no? Vos Daniel agradeciste a las distintas organizaciones e instancias, así que agradecemos a quienes se han tomado el tiempo hoy para acompañarnos. Muchas gracias, hablo en nombre de las coordinadoras docentes y coordinadores docentes de este viaje. Y muchas gracias Vladimir. Quiero hacer una mención especial a él, que nos acompaña, así que muchas gracias. Bueno, ahí para dar pie, voy a dejar la cámara apagada, la mía, por el hecho de que no me están dando bien el internet. Pero bueno, para ir arrancando ya, para dar curso, bueno, después de, posterior al viaje, bueno, estuvimos juntando con diferentes grupos, en total hoy somos cinco grupos que vamos a estar exponiendo con alguna de las aristas, de las diferentes aristas que hacen a los derechos humanos y hace tiempo histórico, si se quiere, de lo que fue, no solamente la Argentina, sino Latinoamérica en, después de la segunda mitad del siglo XX. Esto, todos estos trabajos, que, bueno, exposiciones que vamos a estar, que vamos a estar mostrando ahora, lo vamos a hacer con la serie, pese a estar, la mayoría de los que hoy en día están participando y que participan del viaje, son de primer y segundo año, que no es para, no es menor destacar eso, y me parece que en base a eso, lo que vamos, bueno, lo que vamos a mostrar va a ser, puede tener algunos errores, puede no tenerlos, pero lo que sí estamos seguros es que tiene la seriedad y el compromiso total de cada uno de nosotros y de nosotras de poder hacer algún aporte a lo que fue la dictadura militar en el país, pero bueno, también, más que nosotros exponer, me parece que lo que venimos a hacer es a prestar el oído y la seriedad y el compromiso de poder seguir construyendo una mejor sociedad, un mejor mundo, y sobre todo, bueno, digamos, seguir encontrando y seguir cruzando lo que, seguir cruzando de manera crítica a todo lo que implica y abarca la academia universitaria y el ámbito universitario con las organizaciones, en este caso, con las organizaciones que están en los territorios, y en este caso, particularmente, con los organismos de derechos humanos y con los espacios de memoria. Así que, bueno, para empezar, ya nos estuvimos dividiendo en diferentes aristas, el primer eje va a ser el de música y género, que va a estar a cargo de Esteban Olmedo y de Guillermina Cerravale. Bueno, así que, bueno, les doy la palabra a ellos, a ellos dos, y bueno, si hay algún PowerPoint o algo que presentar, ahí Esteban va a estar como a cargo de eso, digamos, si alguno de los compañeros o compañeras no puede realizarlo. Así que, bueno, les dejo la palabra a ambos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Justo como decía Joaquín, nosotros vamos a trabajar los ejes que es música y género. Como para darle un inicio a uno de los ejes, a través del género música, nosotros elegimos, para trabajar una canción ya conocida por varios de nosotros presentes, que es la canción Los dinosaurios van a desaparecer, de Charlie García. A través de esta canción lo que nosotros buscamos hacer fue articular y articular y problematizar el viaje de los centros clandestinos que se construyeron en Córdoba, en donde se aplicó el terrorismo de Estado, que se marcó, marcó el cuerpo y la mente de aquellos gobiernos de facto que los consideran como subversivos. Múltiples artistas fueron los que trabajaron una resistencia, una protesta, tal vez eran la voz del pueblo o la voz de aquellos que callaban, y una de las canciones que está plasmada en las varias salas de La Perla es Los dinosaurios. Los dinosaurios es un término que aún seguimos usando para referirnos a personas o instituciones que encarnan valores y discursos de odio, así como los liberales, lo de la iglesia, como Charlie denominó a los militares del régimen. Esta canción nos remite al contexto que vivió Argentina entre el 73 y el 83. Sobre todo nos podemos remontar también anteriormente a lo que es el gobierno de María Estela Martínez de Perón y la AAA, donde los seres a quien amabas podían desaparecer. Charlie plasma al igual que La Pared de la Rivera y Leo textual, cada vez que suena el timbre pienso que es mi hija. Esto lo que implicó fue el terrorismo de Estado, más allá del horror mismo de las torturas. Esto nos ha permitido problematizar la noción de inciliados, que son aquellas personas que quedaron para siempre detenidas en el recuerdo de los seres a quien amaban. El control a todas horas, el accionar militar, y cuando la persona que no amas puede desaparecer. Nos recuerda el pedido de memoria, verdad, justicia y resistencia frente a aquellos discursos negacionistas y de odio que solemos reconocer como emanados de minorías que se convierten en un arma de doble filo. Alimentan el gatito fácil, la eterna justificación, algo habrá hecho, frente a asesinatos a quemarropa. Uno de los ejemplos más claros que se pasó lamentablemente hace poco fue en Argentina. Como sabemos, en Argentina y varios países latinoamericanos sigue presente el abuso del poder y el encubrimiento del Estado sobre el accionar de la policía y los militares. El día 17 de noviembre, el ingreso a la vida 21-24 en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, pasó el caso de que Lucas y tres amigos habían salido de un entrenamiento de la 6ª División de Club Barracas Central a lo que pararon en un kiosco un automóvil no identificado que pretendía ser policía los empezó a tirotear y lamentablemente se llevó la vida de uno de ellos que justo le dio un tiro y lo terminó matando. De esto, cuando nosotros referimos a la canción es que siempre se han presentado irregularidades y a lo largo de esa semana y todo el contexto político e histórico que vive en la Argentina siempre se ha tratado de encubrir, de callar la voz los medios de comunicación generalmente no hablan esas cosas porque no les conviene tanto por la ideología política, económicamente y esto demuestra las irregularidades que manejamos en nuestro país y se sigue manejando en lo que es América Latina. Bueno, el otro eje para problematizar es el de género. Lo que es la perspectiva de género es un paradigma relativamente reciente en lo que son las ciencias sociales y los estudios históricos y creemos que interpela también lo que fue la coyuntura de la dictadura la última dictadura cívico-militar en Argentina y el terrorismo de Estado que implicó. La problematización sobre todo se da en lo que tiene que ver la perspectiva de género y lo que fueron las torturas en los centros clandestinos. Primero, sería importante aclarar que la institución militar, por ende la dictadura militar, se caracterizan por ser una institución patriarcal de reafirmar constantemente la virilidad por el sometimiento de la fuerza y por medio de la violencia. Esto se pudo ver en el caso de las torturas, por ejemplo, las que se aplicaron a mujeres que fueron sobre todo de índole físico o sexual y que incluso tardaron años en incluirse dentro de lo que eran los crímenes de lesa humanidad y que constituían una violencia en doble sentido que tenía que ver con la violencia física y sexual propiamente dicha y con tratar de desugestivar a la mujer. Asimismo, si bien era la violencia dirigida a la mujer por ser doblemente subversiva, si se quiere, una por lo que tiene que ver con los aspectos políticos y sociales, por militar, por ejemplo, y otra con lo que tiene que ver con incumplir lo que era el rol de género que había impuesto la dictadura, que tenía que ver con ese rol de la mujer bastante conservador, de madre abnegada al hogar y a las cuestiones de la familia. Pero también fue una violencia o una forma de desmoralizar a lo que eran los varones. Entendemos como que es un sistema patriarcal donde las mujeres se consideraban como objeto, como propiedad del hombre. Entonces, a través de la violencia, que era física o sexual, como ya dije, también se intentaba transmitirle al hombre que era amigo, esposo, familiar, esto de me estoy apropiando de algo que es tuyo. En cuanto al cuerpo de la mujer. Nos parecía interesante esta perspectiva por eso que dije recientemente, que tiene que ver con que tardó mucho tiempo en aceptarse lo que era el acoso sexual o las violencias de índole sexual, de conceptualizarse como crímenes de lesa humanidad, y de que se pudieran juzgar, también llegó un proceso por parte de las mujeres de poder hablarlo y de poder contarlo, que tiene que ver mucho con cómo la sociedad ha ido conceptualizando lo que tiene que ver con el acoso y cómo lo conceptualizamos hoy. Y, por último, nos pareció importante dejarlo abierto, pero problematizar cómo vamos arrastrando esas nociones patriarcales o esas perspectivas desde lo que fue el régimen hasta la actualidad. Muchas gracias. Bueno. Muy buen. Sí, estoy listo. ¿No hay? ¿Estás aquí? Sí, sí, estaba tratando de activar el micrófono y estoy hablando solo. Bueno, buenísimo. Un aplauso virtual ahí para Esteban y Guise que abordaron la temática. Bueno, para recordarles, también una cuestión más de cómo nos vamos a ordenar logísticamente, si se quiere, una vez que pasen todas las intervenciones, en el segundo momento va a ser más de debate, de preguntas, de escucharnos también. Y en base a eso, digamos, todo lo que es preguntas, dudas, reflexiones, los dejamos para el segundo momento, así no interrumpimos el listado de compañeros y de compañeras que están exponiendo. Así que, bueno, en ese sentido, vamos al segundo grupo que... Joaquín, Joaquín, perdón. Decíamos también que de última está habilitado el chat para hacer las preguntas, podemos ir tomando nota en el mientras tanto y después al final se responde. Porque por ahí se te olvida, qué sé yo, entonces está habilitado el chat. Perfecto. Bueno. Exacto. Bueno, ahora continuamos con el segundo grupo que van a trabajar sobre el eje de organizaciones de derechos humanos y está compuesto, no sé quién va a hablar de las compañeras y de los compañeros, pero va a hablar... El grupo está... Son Magali Cane, Sofie Bracamonte, Paula Ortiz, Rocío Gianoni, Jimena Canena y Tatiana Gacilda. Ese es el grupo y así que le damos la palabra a las compañeras que... o a las compañeras que vayan a hablar. Bueno, gracias. Bueno, a nosotras nos tocó, va, elegimos en realidad el tema de derechos humanos. Vamos a empezar contextualizando un poquito, diciendo que el 24 de marzo de 1976 los comandantes de las tres fuerzas armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macero y Holanda Agostini, derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien asumió a la presidencia luego de la muerte del general Juan Domingo Perón en el 74. Dando así inicio a la más atroz dictadura que tuvo nuestro país. Fueron siete años en donde se violó constantemente los derechos humanos, hubo crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, hubo desapariciones de personas, casi 30.000 desapariciones, centenares de secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas en centros clandestinos. Continúa, Sofi. Bueno, una de las preguntas que nos planteamos con las chicas fue por qué se dio la última dictadura militar en Argentina. Bueno, la última dictadura se dio por la falta de democracia y la influencia de la Revolución Cubana de 1959. Fue el marco que impulsó el surgimiento durante la última dictadura, que se había anunciado como permanente de puebladas insurreccionales en todo el país con alta participación de la juventud y la ciudadanía y también de grupos guerrilleros. El golpe de Estado en Argentina de 1976 depuso los tres poderes constitucionales presididos por la peronista María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de ese año. El golpe instalo en el poder una dictadora cívico-militar que se autodenominó proceso de reorganización nacional y se caracterizó por interpretar un plan sistemático de terrorismo de Estado que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. El golpe fue planificado y ejecutado en el marco del plan Cóndor, un sistema clandestino de coordinación represiva entre países latinoamericanos. Bueno, ahora vas a ir Maga hablando. Bueno, yo voy a hablar un poco de cuáles fueron las organizaciones políticas que fueron surgiendo alrededor de lo que ocurrió. Como primero tenemos a las Madres de Plaza de Mayo que fue una asociación fundada el 30 de abril del 77 pero por primera vez salieron a marchar en la Plaza de Mayo alrededor de la Pirámide de Mayo el 30 de abril de 1976 unos días después del golpe de Estado. Al principio era la intención entregar una carta a la Casa de Gobierno para buscar respuesta al paradero de sus hijos pero viendo que no había respuestas empezaron a marchar. Caminaban alrededor de la Pirámide de Mayo justamente porque no se podían hacer reuniones de más de 5 personas por el llamado Estado de Sitio que era una ley dictada por el gobierno militar y esta ley sostenía que no se podían juntar tanta no se podía superar la cifra digamos de 5 personas juntas en un espacio tenían que separarse retirarse y de donde se encontrara pero bueno si no lo hacían ejercía y ponían oposición a esto la policía los podía llevar a la cárcel por eso es que las madres tomaron esta decisión de caminar y así no pudieron detenerlas. Todavía en esta época van a ser despreciadas por la sociedad van a pasar a ser familia de los terroristas decían que estaban locas y la policía tenía la orden de perseguirlas y de echarlas de la Plaza de Mayo y bueno hay Azucena creo que se llama que fue detenida y fue desaparecida y no se la encontró nunca más también empezaron a llevar las presas y cuando las detenían iban todas juntas hasta que se pudieran ir bueno después tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo que también en el 77 surgieron que comenzaron con la búsqueda de bebés que fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas bueno tenemos a la ESMA el campo de Mayo Pozo de Banfield también bueno los lugares que estuvimos fuimos a ver en Córdoba también que funcionaron como maternidades clandestinas con unos 500 hijos de desaparecidos que fueron apropiados como botín de guerra algunos niños fueron entregados a familias de militares otros fueron abandonados en institutos como NN otros fueron vendidos en todos estos casos les anularon la identidad y los privaron de vivir con sus familias legítimas con sus derechos su libertad hoy en día las abuelas siguen buscando a sus nietos ya adultos pero también sus bisnietos buscan recuperar su identidad y después por último tenemos a hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio a hijos que fue una una organización política que fue fundada en 1995 para luchar por el juicio y el castigo a los genocidas es una organización política que agrupa hijos e hijas de desaparecidos exiliados presos políticos y fusilados durante la dictadura militar implementada en los países de esta década inicialmente se van a reunir los hijos e hijas de militantes víctimas del terrorismo de estado pero luego más adelante van a participar otras personas que se suman a la lucha estas personas que van a empezar a sumarse van a ser conscientes de la figura y del lugar que ocupan y empezar a llevar adelante las reivindicaciones de la lucha de sus padres y la búsqueda de sus hermanos y por supuesto la justicia bueno y como para cerrar esta partecita lo que hemos hablado mucho en el viaje es esto de la importancia que todavía hoy tiene la lucha por la verdad la memoria y la justicia que no es algo que ha quedado de hace años sino que hoy en día se buscan a los hoy en día siguen existiendo los desaparecidos siguen estando desaparecidos hoy en día no se encuentran todavía todos los nietos entonces no es algo que solo le corresponde por ejemplo a las madres o a las abuelas sino que también nosotros tenemos que hacernos responsables digo nosotros respecto a los jóvenes de estas nuevas generaciones que nos tenemos que hacer responsables para poder construir completamente la democracia que queremos sigue Sofía ahora sigo yo en el periodo de 1976 a 1983 cuando en Argentina se dio la dictadura aparecieron estos centros clandestinos en donde se secuestró torturó exterminó y desapareció a miles de personas con el fin de terminar con un ideal político y de restablecer el orden del país sin embargo lo que querían los gobiernos militares era legitimar y asegurar su permanencia en el poder a través de justamente la violación de los derechos es por eso que estos lugares como la Perla la Ribera la D2 y tantos otros centros clandestinos que existieron en el país son junto con los testimonios de los sobrevivientes son justamente testimonios de lo que se vivió en la clandestinidad que nos permite a nosotros saber qué ocurrió en ese tiempo clandestinamente ahora sí sigue Sofi bueno ahora vamos a hablar de los distintos derechos en los distintos gobiernos bueno con el gobierno de Alfonsín que fue en 1983 y 1989 se restauró la democracia y una de sus primeras medidas escuchar los reclamos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos e investigar las torturas y muertes que se produjeron en la dictadura militar para ello crea la CONADEP Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas se exhuman cadáveres sepultados como NN se detectan lugares que funcionaban como centros clandestinos de detención y exterminio se toman denuncias de desapariciones e información de los organismos de derechos humanos el 20 de diciembre de 1989 la CONADEP le entrega al presidente un informe en donde se denunciaba que funcionaron 340 centros de detención y que existieron más de 8.961 personas desaparecidas hasta el momento bueno ahora va a hablar Ros sobre el gobierno de bueno durante la presidencia de Carlos Saúl Mene entre el 89 y el 99 lo que se hizo fue introducir el proceso de indultos que se debía a perdonar o achicar la condena de estos militares o civiles que cometieron crímenes durante la dictadura bueno el 7 de octubre de 1989 se introdujeron cuatro indultos bueno el decreto 1002 el 1003 el 1004 y el 1005 bueno que son distintos indultos que hablan de quienes fueron los indultados los militares indultados y después están los indultos de 1990 que se hace el 30 de diciembre bueno estos los voy a nombrar el primer decreto que se hace es el indulto a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes del punto final y obediencia de vida excepto el general de división Guillermo Suárez Mazón que había sido extraditado de los Estados Unidos el segundo decreto indultó a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión entre ellas personas que se encontraban muertas o desaparecidas también indultó a militares uruguayos el tercer decreto indultó a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros de 1987 y de Villa Martelli en 1988 el cuarto decreto indultó a los ex miembros de la Junta Comandante Leopoldo Galtieri Jorge Igzak Anaya y Basilio Lamidoso condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de Malvinas después en los indultos de 1990 el primer decreto que se indultó a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en los juicios de las juntas de 1985 Jorge Rafael Videla Emilio Macera Orlando Ramón Agosti Roberto Viola y Armando Lambruchini indultó también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramos Camp y Ovidio Riccheri el segundo indulto fue a Mario Eduardo Firmenich perdón líder líder de la organización de Montoneros el tercero fue el indulto a Norma Kennedy procesada por malversación de fondos públicos el cuarto indulto fue a Oduilio Brunello condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos el quinto fue el indulto al ex ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación de los delitos de lesa humanidad secuestro y torturas contra Federico y Miguel Ernesto Gutey y el último indulto fue al ex militar Guillermo Suárez Mazón por delitos de lesa humanidad bueno ya terminaron chicas si no 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 falta una parte que no me acuerdo quién seguía falta el cierre con Tati ah no Pauli tiene que hablar del último gobierno que buscamos si no solo nos referimos al último gobierno con Néstor Cristina y bueno también ahora con Alberto Fernández destacamos una frase que dijo el ministro del interior donde destacó que las políticas de derechos humanos iniciadas por Néstor Kirchner y continuaban luego por Cristina y ahora con Alberto Fernández fueron posibles primero por la resistencia de los familiares detenidos y desaparecidos por la militancia y la tenacidad de los presos y las presas políticas y también los exiliados y exiliadas donde se agradece que gracias a la militancia se trabaje en pos de la memoria y la verdad y la justicia bueno yo para hacer el cierre del trabajo tomé una foto que sacamos en un mural en la perla con la frase cada derecho todos los derechos en la cual puse que todas las personas tienen derechos que se deben respetar y que son necesarios para vivir en la sociedad y para convivir con los demás la importancia de las mismas es fundamental para cada individuo en el mundo hablando en términos generales los derechos no deben ser violentados en ninguna situación en ningún lugar en ningún país no fue el caso de nuestro país en la última dictadura cívico militar en 1976 en donde se perdieron todos los derechos se quitaron se fueron arrebatados incumpliendo todas las normas y las leyes que estaban establecidas el golpe de estado trajo penurias y desesperación por parte de los familiares de las víctimas de las cuales desesperadamente pedían que los escucharan exigiendo respuestas y justicia y la pérdida de personas que todavía no han sido encontradas y a pesar de las búsquedas y las luchas incansables de cada familia y los nietos que todos que todavía no aparecen y los detenidos que fueron liberados muchos de ellos todavía quedaron con secuelas psicológicas y por las torturas psicológicas y físicas por las torturas que pasaron en los centros de detenciones reflexionamos y dijimos nunca más bueno ese era mi cierre perdón si fue algún inconveniente bueno buenísimo aplausos virtuales también para para las compañeras que estuvieron hablando sobre organizaciones de derechos humanos seguramente la Susy tiene algo para decir pero la vamos a dejar para el último para el último no digo para el segundo momento porque bueno una compañera militante que viene militando desde hace bastante tiempo en los derechos humanos y sobre todo en estas organizaciones ahora vamos con el tercer grupo que somos nosotros que vamos bueno que somos esta Valentín Peche Ignacio Ignacio Mino Juan Pablo Saluso que bueno por cuestiones laborales no pudo estar y bueno y yo y Joaquín Joaquín nuestro nuestro tema es el de los proyectos el proyecto político de la dictadura hicimos un powerpoint que no sé si Esteban nos puede nos puede pasar avísenme si se ve porque capaz tenga problemas con eso ahí les digo a ver para que lo descargue dale dale a ver a ver Avísenme ¿Es ese? Sí, sí, es ese De última te vamos diciendo que pases la hoja Decime si cambia No, ahí no cambio Bueno, lo hacemos de forma como Ahí está, no se puede Ya, sí, de última, ahí Bueno, pero no cambia Pero vos estás Cambiando la diapositiva Ahí cambio Bueno, ahí nosotros Bueno, voy ahí a breve introducción Nosotros vamos a Vamos a hablar Y enfocarnos un poco en lo que fue El proyecto político de la dictadura Pero lo que pensamos era poder No pensarlo solamente Lo acontecido en la Argentina Sino poder pensarlo en un marco más general En un marco más general De la situación Que bueno, que acontecía en América Tanto en Argentina Como en Latinoamérica Pero también en el mundo Creemos como importante Y sobre todo en lo cual nosotros nos vamos a enfocar Va a ser en el Plan Cóndor Que bueno Que ahí el Plan Cóndor fue una Como dice el Power Fue una campaña de represión política Y terrorismo de Estado Respaldada por los Estados Unidos En el marco de la En el marco de la Guerra Fría Y con el objetivo de perpetuarse Como hegemonía mundial En un mundo donde Si bien Estados Unidos Era la potencia mundial Existían otros polos de poder Que buscaban disputar Esa hegemonía Y es en ese momento En donde En base a través de De la agencia de inteligencia Estadounidense Se elaboran Operaciones de inteligencia Y asesinato de Opositores Y que fue implementado Como se ve ahí en el mapa Entre la década del 70 y el 80 En diferentes En diferentes Estados-naciones De Latinoamérica Como es el caso Y si pueden ver Digamos La mayoría de los La mayoría de los golpes de Estado Y las Y las represiones Más duras Están En las ciudades En los países Más Grandes Más grandes Y más fuertes De América Latina Pero también En casi todos En el mismo tiempo Pasemos a la segunda Al tercera A la tercera Diapositiva Y como les decíamos Anteriormente Bueno El plan Cóndor O el proyecto político Que Que se tenía En ese momento Respondía A una coyuntura Internacional Bastante Bastante fuerte En la cual Las estructuras Sociales Y el Y el Sistema Y el mundo Digamos En el mundo De los Estados Naciones Se empiezan a reorganizar Postsegunda Guerra Mundial En el marco De lo que fue La Guerra Fría Como decía anteriormente Y donde También se produce Un salto Una crisis Y un salto Del capital Del capitalismo Del sistema Capitalista Como tal En donde Bueno A través de Como por ejemplo La crisis Una de las crisis Como la crisis Del petróleo Se aprovecha O es capaz De tomar Esa crisis Para volverse Una nueva Para transformarse En algo nuevo Y que es La transnacionalización De la economía Es decir Que ya A partir De ese momento Y que después Se profundiza En los 90 Y que Se sigue Profundizando Hasta el día De hoy Ya las Empresas No necesitan Estar Asentadas En un país Sino que están En todos los países Y es de acuerdo Al precio La calidad Y la mano De obra Y de los productos Y de la explotación De los recursos Es donde se van A sentar Las diferentes partes De estas Empresas Bueno Eso En cuanto a Lo que es el contexto Internacional Y bueno Ahora Si querés Puedes pasar Esteban Así Mis compañeros Hablando Sí Bueno En América Latina El Plan Cóndor El objetivo Fundamental De esta Coordinación Internacional Fue Por un lado Luchar Contra el comunismo En la región Como decía Joaco recién Después de la segunda guerra mundial Las relaciones de poder Entre los países Se ven Modificadas Y la estructura del mundo Pasa a ser Bipolarizada Por un lado Está Estados Unidos Y las pretensiones Hacia el capitalismo Y por otro La unión soviética Y las pretensiones Hacia el comunismo El otro objetivo Del Plan Cóndor Tiene pretensiones Un poco más Económicas Que de ideología Política Es Instalar nuevas Políticas Neoliberales En América Latina Para lograr Este objetivo Se va a destruir Todo elemento Que suponga Una amenaza Para las políticas Liberales Impartidas Desde Estados Unidos Bueno En 1973 Ya para 1973 La República De Uruguay Se transforma En una dictadura Cívico-militar En busca De los objetivos Que recién mencionamos Inaugurando así El Plan Cóndor Con el apoyo De las dictaduras En Brasil Bolivia Y Paraguay Y con la coordinación De la CIA Y la financiación De Estados Unidos El Banco Mundial Y el FMI Mientras tanto En Argentina Los militares Se van Alineando Con los sectores Golpistas Ocupando puestos Estratégicos En las fuerzas De seguridad Ante el retroceso Del gobierno Democrático Que está cada vez Más debilitado Ahí Esteban Si querés Hacerle diapos Bien Y en base a eso Digamos Que Ya para ir Adentrándonos En lo que es El proceso De la dictadura Cívico-clesiástica Empresarial Militar De la Argentina Es donde Bueno Es en este momento Donde También Digamos Por parte Del pueblo Por parte De los sectores Trabajados Del trabajo Es donde se produce Es en esta época Charlando ahí Y discutiendo un poco Veíamos que Desde bueno Probablemente Desde 1930 Y mayor Y fuertemente Con el peronismo En el 45 Es donde Se empieza A producir El mayor grado De conciencia De la clase Trabajadora Y en donde Se empiezan a generar Diferentes Rebelliones populares A lo largo Y ancho Del país Bueno Ahí marcamos Algunos Como bueno El cordobazo El rosariazo El primer Y el segundo El tucumanazo Viborazo Correntinazo Etcétera Que bueno Que vienen a hacer Un poco frente No solamente A las políticas A las políticas Estatales Políticas De la dictadura Sino también A poder generar Un cambio En las relaciones Sociales Queriendo Transformar La sociedad Y el mundo En el cual Estamos viviendo A su vez También Se produce Una fuerte relación Una conexión Mucho más Más álgida Entre lo que son La clase Trabajadora El movimiento Obrero Y el movimiento Estudiantil Y a su vez También Queríamos Agregar Que Si bien El movimiento Obrero Y el movimiento Estudiantil Fueron como Los movimientos De más álgida Lucha Existieron Otras organizaciones Sociales Otras organizaciones Que buscaban Trabajar Un poco más El tema De lo social Y separarse Un poco De lo que era La cúpula Por ejemplo Eclesial Y aparecen En este caso También los curos Del tercer mundo Eso En cuanto a La situación Del movimiento Obrero Y organización Después Bueno Vale Si Como decía Recién Ahí Los movimientos Entre el movimiento Obrero Y el movimiento Estudiantil Bueno Ya para el 1969 Varios grupos De estudiantes Comienzan a Vincularse Y a Problematizar Temas de Discusión Política Entre otros Procesos Esto hizo Que la juventud De la década Del 70 Fuera totalmente Distinta A la que A la que Se había Comprendido Históricamente Así se Manifestaba A principios De los 70 La juventud Rebelde O lo que Nosotros Llamamos Juventud Rebelde También comiense Un desarrollo Dentro del Movimiento Estudiantil Universitario Con el Objetivo Su objetivo Era La recuperación De la actividad Política En las facultades Y en los Colegios A través De la Reconstrucción De los Centros Estudiantes Y la Federación Ya para Para 1975 Los estudiantes Secundarios Se organizaban Políticamente Y Buscando Representaciones En el Colegio Y dependiendo Del grado De Conciencia Y de Participación Que tenían Se organizaban En cuerpos De Delegados Por año En Centros Estudiantes En Centros Estudiantes Provinciales Y también En Federaciones Nacionales Bueno Si querés Pasarles Gracias Hola Buenas tardes Ya Viendo la parte Final De esta Presentación Teórica Que hemos Hecho Con los Chicos Pasando De lleno A la Presentación Del Proyecto Político De la Dictadura Vemos Que desde Un Inicio Esta Dictadura Cívico Militar Impulsó El Modelo De Valorización Financiera Ya Que Sus Argumentos Fueron Por un Lado La Crisis Del Estado De Bienestar Y La Necesidad De Realizar Políticas De Ajustes Para Propiciar La Integración Hacia El Mercado Nacional La Industrialización Sustitutiva Anclada A la Demanda Interna Y Las Políticas De Masas Fue Considerada Un Ciclo Cerrado Por Parte De La Dictadura Y El Régimen Se Propuso Como Objetivos Centrales Por un Lado Claduzurar La Alternancia De Governos Civiles Militares Desarticular El Intervencionismo Estatal Y Liberalizar La Economía El Nuevo Orden Restrigió Los Márgenes De Acción De Los Partidos Políticos Populares Y Buscó Construir Un Sistema De Dominación Estable Donde Las Fuerzas Armadas Tendrían Un Rol Tutelar La Política Fue Concebida Como Una Guerra Del Objeto No Era Dirimir Los Conflictos Sino Exterminar Físicamente Al Enemigo O De Orden Cívico Y Moral Cuando Las Fuerzas Armadas Hicieron Cargo Del Poder En 1976 Tomaron La Represión En Sus Manos Y Para Esto Involucraron A Otras Instituciones Del Estado Desde La Presidencia Hasta Las Policías Provinciales En Donde La Arbitrariedad Y La Universalidad Eran Condiciones Básicas Para Imponer El Terror En La Sociedad Las Fuerzas Armadas En Su Carácter De Protector Del Estado Y Sus Instituciones Asumieron La Tarea De Reorganizar La Nación Así Comenzó Una Nueva Etapa De Reconstrucción Temporaria De Control Del Estado Por El Antiguo Bloque Dominante A Trás De Un Progrado Militar Terrorista Que Aplica Un Programa Económico Neoliberal Vemos Que La Intervención De Las Fuerzas Armadas Sobre La Vida Institucional Del País Contó Con La Aceptación De Amplios Sectores E Instituciones De La Sociedad Ya Que Tuvo La Adhesión De La Cúpula De La Iglesia De Un Sector Destacado De Los Partidos Políticos Especialmente Los Partidos Conservadores Provinciales De Las Asociaciones Empresarias De Los Medios De Comunicación Y Obtuvo El Consentimiento De Buena Parte De La Sociedad El Nuevo Organización Nacional Que Había sido Descarrilado A lo Largo Del Siglo XX En Este Sentido Se Articulaba En El Disciplinamiento Social Que Incluía La Reestructuración Del Sistema Político Con Una Transformación Económica Que Permitiera Reforzar Según Sus Términos El Liderazgo De Los Sectores Económicos Más Competitivos Que En realidad Resultaron Ser Los Que Poseían Una Major Vinculación Con El Poder Del Estado Pero Aunque Lo Parecieron Esto No Era La Expresión De Un Plano Homogéneo Unánimemente Aceptado Por Las Tres Fuerzas Sino Más Bien Las Líneas Básicas De Un Acuerdo En Términos Políticos La Ideología De La Dictadura Fue Nacionalista Pero En materia Económica Sería Defensor Del Libre Mercado Esto Se Convirtió En Un Modelo Híbrido Llevado A Los Partidarios De Economía Del Libre Mercado A Aceptar La Represión Social En El Plano Político Que A su Juicio Era Un Complemento Necesario De La Ausencia De La Intervención Del Mercado En El mismo Granir Del Proceso Manifestará La Carencia De Un Proyecto Orgánico De Acción Especialmente Por Medio De Los Múltiples Conflictos Entre Subversión Por Esta Razón Los Primeros Años Del Proceso Estuvieron Marcados Por El Avance De Políticas Radicales De Transformación Cuando Comenzó A Disminuir La Misma Las Divisiones Hacia El Interior De Las Propias Fuerzas Armadas Se Expresaron Públicamente Posteriormente Durante Los Primeros Meses De La Década Del 80 Se Inició Un Proceso De Desgaste Del Goberno Militar Transformación Se Hallaban En El Fracaso Manifiesto De La Política Económica Y De Proyectos Políticos De Sucesión Pero Especialmente En La Disgración Interna Del Régimen La Lucha Contra La Subversión Era Un Importante Factor De Cohesión Hacia El Interior De Las Fuerzas Armadas Como También Fue Sustancial El Grado De Legitimidad Que Profecía Hacia La Sociedad Una Su Vez La Frustración En El Proyecto De Recuperar Las Islas Malvinas Desencadenó El Final De La Dictadura Iniciando El Proceso De Transición Democrática Sin Necesidad De Pactar Un Traspaso Del Poder La Derrota En Esta Guerra Desató Una Crisis Interna Profunda Y La Sociedad Aumentó Su Presión Sobre Un Gobierno Mil Desgastado Por Los Años Y Acusado Ahora De Manera Masiva De Múltiples Violaciones A Los Derechos Humanos Al Fracaso Militar Se Le Sumaban El Fracaso Económico Que Comenzó A Exteriorizarse Iniciada La Nueva Década Y El Incumplimiento De Los Objetivos Políticos Que Imposibilitaron Que Estar La Tana Descendencia Del Régime La Sociedad Por Su Parte Comenzaba A Ocupar El Espacio Público Y Vivía Una Visible Repolitización La Ilusión De La Democracia Y Su Próxima Realidad Empezaba A Enclavarse Sobre Amplios Sectores Hubo Una Intensa Participación En Política Declarada En El Aumento Afiliación A Los Partidos O A través De las Monetizaciones Que Expresaban Demandas O Descontentos Por otro lado El Horror Producido Durante Esos Años Se Hacía Es Más Público El Movimiento Por Los Derechos Humanos Colocó El Problemas De Los Aparecidos Y La Demanda De Verdad En El Centro De Debate Un eje Esencial Para La Política Renacida Que Impregnaba De Sentido Evaloración Ética Al Debate Público Además Esta situación Impulso Las Prínicas Claras Y Evidentes De Principales Candidatos Partidarios Para Encargar La Reconstitución De Un Gobierno Democrático Ya Sea A Través De Las Fuerzas Peronistas Que Se Pudieron Reglutinar Como También A Través De Los Radicales Con Su Postura De Mucha Crítica Hacia El Régimen Autoritario En fin Vemos Que Así Bueno Quisimos Hacer Un Trabajo Más De Corte Teórico Pero También Teniendo En Cuenta Por así decirlo Los Momentums De Esta Época Cruel De La Argentina Y Sobre Todo Teniendo En Cuenta Lo Vido Durante El Viaje Que Es Bastante Visible En La mayoría De Los Espacios De Represión Los Centros Clandestinos Y Bueno Ir Articulándolo Un Poco ¿Cómo Decirlo Con esta Construcción De La Memoria Que Sigue Aún Presente Hoy En Día Y Cómo En La Carrera Bueno Se Nos Por así Haciendo Se Nos Sigue Inculcando Esto De La Construcción En Conjunto De La Historia Y De La Memoria No sé Si Los Chicos Quieren Reflexionar Algo Más Pero Si Terminando Nuestra Exposición No No Yo Particularmente No Lo Que Si Vamos Dejarlo Abierto Para El Momento De Debate Un montón De De Las Cuestiones Que Fuimos Que Fuimos Planteando Y De Pase Le Damos Pase A Los Otros Compañeros Así Que Bueno Un aplauso Virtual Para El Grupo 3 Y Bueno Pasamos Al Grupo 4 Que El eje Temático También Tiene que ver Con la Cultura Y Con la Música Y Está compuesto Por Luciano Oliva Emiliano García Ariana Correa Paula Rainoso Lourdes Devia Pontel Sofía Cerati Y Luisa Romero Espero que no me olvidé Ninguno Así que bueno Les damos La palabra A Las compañeras Y Compañeros Bueno Hola Buenas Tardes No sé Si Proyectas El Power Si No sé Estoy Dígame si se ve Perfecto Bueno Este La temática Y el tópico Que nos tocó Trabajar a nosotros Es La cultura Y la música En la etapa Dictatorial Y Decidimos Trabajar el tópico En base a una Pregunta En realidad Una actividad Que se nos planteó En La Perla Que era dejar Una reflexión Para los futuros Visitantes Del lugar Como sabrán Visitamos Tres sitios La Perla La Rivera Y el de dos Pero Ahí a continuación Vamos a estar proyectando Un par de imágenes Que sacamos En los lugares Que visitamos Y en base A A todo un análisis Intentamos realizar Un análisis Desde el punto De vista De la memoria Es decir Que nos ocurriría A nosotros Transpolándolo Transpolando Nuestra realidad Hacia el pasado Y en base a eso Planteamos esta pregunta ¿Te imaginas ser Perseguido por tus gustos Musicales? En base a eso Decidimos trabajar Distintos tópicos Que son Periodismo Cultura Libros Películas Etcétera Y en base a eso Plantearnos Que pasaría Hoy en día Si a nosotros Nos ocurriera algo Por leer cierto libro Mirar cierta película Escuchar cierta música Entre otras cosas También Y no menos importante Tener en cuenta El contexto internacional Como hablaban Anteriormente Mis compañeros Que en la década De los 60 Y los 70 Es muy común Se comienza a ver Al joven Es decir A la estudiante Como un sujeto Participativo En la historia Entonces No es casualidad Que la mayoría De los desaparecidos En la dictadura Sean jóvenes De entre 17 Y 25 años Obreros Estudiantes Trabajadores Estos movimientos También los podemos Transpolar Internacionalmente Cuando hablamos Por ejemplo La Mayo Francés La Primavera de Praga La Matanza de Tlatelolco Entre otros Ahora mis compañeros Van a seguir Eso como a modo De introducción Y ahora vamos a seguir Desarrollando los tópicos Bueno El 24 de marzo De 1976 Se dio En Argentina El último golpe Cívico-militar Golpe-estado Llamado Proceso De reorganización Nacional Por la misma Junta militar Donde el estado Se divide en dos partes La clandestina Y la pública Nosotros en Córdoba Fuimos a visitar La parte clandestina Y dentro De esta parte clandestina Relacionado A la cultura Se presenta La pintura La censura Fue en el ámbito Periodístico Literario La música Y el cine Que es lo que vamos A trabajar nosotros Específicamente Pero primero Queremos comenzar Con definir Qué es la censura Tomando a Google La cual Es la restricción De la libertad De información O expresión Es decir La de su presión Parcial o total Por parte de un organismo En este caso Fue una censura Estatal Donde Es decir Eversidad Si bien Un gobierno De pacto Representado En el estado Por el ministerio Del interior Específicamente La argentina Durante el proceso De organización Nacional Hubo un fortalecimiento De los mecanismos De censura Donde el control Fue totalmente Autoritario Sobre la cultura Argentina Y Pero también La extranjera Sin embargo No se dio De un día Para el otro Ya que Durante el gobierno De Martínez De Perón También Se dieron Métodos De censura A la cultura Pero obviamente La dictadura Lo intensificó El objetivo De la censura Fue construir E imponer Un proyecto Basado en la Reafirmación De un modelo De país De acuerdo Con principios Morales E ideológicos Conservadores Autoritarios Y antidemocráticos Que proponía La Junta Militar Resaltando Resaltando El valor De la pertenencia Occidental Y la moral Cristiana Para ello El acto De censura Se dividía En dos partes Una primera Parte de limpieza De todo lo que Se consideraba Subversivo Donde Este ministerio Del interior Decía que se podía Divulgar En las universidades Colegios De comunicación Y luego La imposición Esto con lo De imposición Ideológica También Donde Los propios Militares Aprovecharon La oportunidad Para Realizar Sus propias Obras Y publicarlas Con este sentido Conservador Los encargados De la censura Fueron Principalmente Abogados Sociólogos Profesores De universidades Católicas Y sobre todo Especialistas En el área De conocimiento Como Escritores O músicos Y Los métodos Que se llevan A cabo Con allanamientos A intelectuales Inspección A bibliotecas Públicas Intervenciones Editoriales Y las Gemas Libros Como se diga En la Universidad Nacional De Aerial Cuarto Bueno En cuanto Al género Periodístico La Junta Militar Decidió Intervenir Los medios De comunicación El más Afectado Fue La prensa Y justamente El 24 De marzo Estableció El comunicado 19 En donde Justamente Se expresaban Los límites Impuestos A los medios De comunicación A la hora De informar A la población Y se castigaba También A todo aquel Que atentara Contra el gobierno Sin embargo Es importante Destacar Que esta censura Había comenzado A iniciarse Ya en el gobierno Cívico De Isabel Perón Y en cuanto A los Periódicos Que apoyaban Al bando Militar Bueno Ahí anotamos Justamente A la nación Clarín La razón Que justamente Hacían referencia Nula A lo que Era el estado Dictatorial Que estaba Pasando La población Y nunca Publicaban Artículos Que pudieran Perjudicar La imagen O la figura Del gobierno Y justamente Los periodistas Que trabajaban En este ámbito Y en estos Diarios Decidieron Mirar Hacia otro lado Y no comentar Nada Acerca del tema De la dictadura Sin embargo Si podés Pasar Y mi La otra Diapositiva Hubo también Periódicos Y revistas Que se encontraron Bueno Contrarios A lo que es El bando Militar Como El diario Crónica Crisis La opinión Humor Y los Los pusimos acá Que justamente Eran De índole Político Y cultural Que si decidieron Publicar Notas Y artículos Con respecto A la crueldad Y a lo que Estaba pasando La población Argentina En ese momento Y por eso También Muchos Periodistas Sufrieron Represiones Secuestros Torturas Y hasta Asesinatos Por sus Artículos Que publicaban Pero bueno También es importante Destacar Que Uno de los Periódicos Que era Buenos Aires Land Que era Inglés Era un Pionero En publicar Notas Y artículos Acerca de Los desaparecidos Y también Historias De hijos Desaparecidos Contadas Por las Madres De Plaza De Mayo Entonces Bueno Este periódico También sufrió Un boicot Por parte De los Kioscos De Argentina Cuando Estalló La Guerra De Malvinas Y es También importante Destacar Que Poco Contaban La verdad Sobre lo que Realmente Estaba pasando En la guerra Otro de los Periódicos Que Realizaba Artículos De este tipo Era Un periódico Judío Que se llamaba Nueva Presencia Que justamente Era editado Por judíos Y que No tuvo Bastante Éxito Porque Justamente Los lectores Eran Procedentes De la Religión Judía Amy ¿Puedes pasar La otra Diapo? En cuanto A las formas De censura Periodística Que podíamos Encontrar Justamente El gobierno Militar Se encargó De Que cualquier Periodista Que intente Hacer un artículo Una nota O investigación Debía Previamente Mandar el artículo A la oficina De censura En la Casa Rosada Que se llamaba El servicio Gratuito De lectura Previa En donde Los militares Habían Militares Especializados En el tema Se encargaban De leer Y de dar Luz verde O no Digamos A A estos Artículos Otra de las Formas Era justamente De los documentos Que tenían Eran de carácter Perjudicial Para el gobierno Eran destruidos Y a veces No O sea Nunca llegaban A publicarse Y otra Y otra Era justamente La autocensura En donde Justamente Los periodistas Por miedo Dejaban De publicar Sus trabajos Pásale a De otra Y a POM Emi Bueno El otro Género Que vamos A tratar Nosotros Es el Literario Las formas De censura En este Género Eran Parecidas Al Periodístico Que explicó Mi compañera Antes En principio Cuando recién Empezó La dictadura Se empezaron A revisar Y hacer Un control Sobre las obras Que ya habían sido Publicadas Antes de la Dictadura Y Se Censuraron Y prohibieron Todas aquellas Que eran Consideradas Subversivas O marxistas Las obras Que aún No habían sido Publicadas Debían pasar Por esta Oficina de censura Que es el servicio Gratuito de lectura Previa Y si los militares Consideraban Que iban En contra del Régimen No podían ser Publicadas Además Se ejecutaron Tareas de limpieza Lo que llamaban La quema de libros Tanto en bibliotecas Públicas Como privadas Y Elaboraron Listas negras Y listas grises Las listas negras Son Los libros Y todos Todos los artículos Que estaban prohibidos A través De un decreto O sea De manera oficial Y las listas grises Eran aquellas Que estaban Prohibidas No de manera oficial Pero que Trataba de que No se vendan Tanto en las editoriales Para elaborar Estas listas Se tenían en cuenta Tanto el contenido De los artículos Y de los distintos libros Como las orientaciones Políticas Y las orientaciones Sociales También Que ejercía El autor del libro Por ejemplo Se dejaba Bastante Fuera de las editoriales Alconcina Storni Por haber sido Madre soltera Algo que iba En contra De los valores De las familias Que quería Promover La dictadura militar También se hizo Un control La intervención En las editoriales Por ejemplo En la universidad La editorial De la universidad De Buenos Aires Fue intervenida Y no se podía No podía publicar Sus propias Investigaciones Y el centro Editor de América Latina Directamente Fue censurado Y llevado a juicio Por publicar libros Que no Que estaban En la lista Prohibida También En las escuelas Se llevó adelante La operación Claridad Que trataba De buscar Dentro de los mismos Colegios Primarios Y secundarios Marcar Aquellas personas Que fueran Consideradas De corte Marxista Y subversivo Y eliminar También Los libros De este tipo Ahora sí Pasan Bueno Dentro de los libros Prohibidos Encontramos Una gran variedad En primer lugar Los libros Infantiles Que fueron Tanto De carácter Nacional Como de carácter Internacional Como Un elefante Ocupa mucho espacio Esa Bornemann Y El principito Que fueron prohibidos Por considerarse Subversivos Pero también Por considerarse Subversivos A sus escritores Dentro del ámbito Universitario Se prohibieron Libros Como Operación Masacre O Mascaró El cazador americano Y también Se prohibieron Todo tipo De lectura Comunista Como Los libros De Mao O los escritos Por el Che Guevara Aunque fueran Que no trataran El tema Del comunismo También Dentro De la dictadura Como Ya han nombrado Otros compañeros La iglesia Tuve una gran participación Por lo que Se prohibió La biblia De edición Latinoamericana Ya que era Considerada De corte Marxista Una cosa Para tener En cuenta Respecto A esta cuestión De los libros Infantiles De cuentos La imaginación Era como Si no estuviera Permitido Imaginar Porque Lo Subversivo Era En un principio Pensar Bueno En relación Al género Cinematográfico Consideramos Importante Destacar Que durante El gobierno De Isabel Perón Las películas Más vistas Por la población Argentina Fueron La Patagonia Rebelde De 1974 Boquitas Pintadas De 1974 Y La Teregua De 1974 Esta obra Estaba basada En la novela De Mario Benetti Y fue importante Porque Fue la primera Película argentina En 1975 Fue nominada Como Mejor Película De Habla No Inglesa En los Premios Oscar Sus protagonistas Fueron Los actores Luis Brandoni Y Héctor Arterio Mientras Luis Brandoni Se encontraba A exil En México Héctor Arterio Estaba en el Festival De La Donostia En España Presentando La Película De La Tregua Y lo llaman Sus familiares Desde la Argentina Diciéndole Que no regrese Al país Porque la AAA Lo había amenazado De a su compañero De matarlos En 1974 El director De cine Miguel Paulino Tato Se hace cargo Del ente De calificación Cinematográfica O en sus siglas SC Y era encargado De censurar Aquellas películas Que él considerara Perjudiciales Para la imagen Pública Del gobierno Militar En cuanto Al Instituto Nacional De Cinematografía INC Era el encargado De subvencionar Aquellas películas Que eran autorizadas Que eran autorizadas Desde el SC Para su producción Y posterior Proyección En estas películas Lo importante Se caracterizan Porque debían Exaltar los valores Espirituales Morales Cristianos La familia La familia El orden El orden El respeto El trabajo El INC Y el ESC Eran las instituciones Encargadas De dictaminar Qué películas Debían ser censuradas Tanto parcialmente Como totalmente Parcialmente Parcialmente Hace referencia A que En lo que hacieron A suprimir O a cortar Escenas Que consideraban Subversivas Y corrían el riesgo De que la película Perdiera sentido O En todo caso Se eliminaba La película Y se prohibía Su proyección En los cines argentinos Paulino Tato Se encargó De censurar Más de 700 películas Y rescatamos Que a pesar De que la censura Fue masiva En el género Cinematográfico Este tuvo Como mayor suerte Que el género Literario Y periodístico Ya que durante El proceso De reorganización Nacional Si bien fue En menor escala Se siguió Produciendo Cine nacional En cuanto A las películas Permitidas Se resaltaban Las comedias Ligeras Las tramas Poco superficiales Y se exaltaba El gobierno Militar Un ejemplo De este tipo De películas Era la dirigida Por Palito Ortega Una de ellas Dos locos En el aire De 1976 El tío disparate De 1977 Y qué linda Es mi familia De 1980 En otras De las películas Que intentaron Llevar adelante Un lavado De cara Por así decirlo Del gobierno Militar Fue la dirigida Por Sergio Renan La fiesta De todos Que hablaba De la victoria Futbolística Argentina Durante el Mundial De 78 También Hay que rescatar Que hubo Directores Que intentaron Crear películas Que criticaran La situación Del país A través Del uso De alegorías Y alusiones En una De esas películas Fue dirigida Por Adolfo Aristarain Que fue La película La parte León De 1978 Y una De las Más Importantes Fue Tiempo De revancha De 1981 También estaría Bueno Agregar Que Estas películas Censuradas O prohibidas Bueno Ahí vamos a ver Algunos ejemplos Que los que estaban En los póster Digamos En La Perla En esta sala Son películas Que muestran Situaciones Por ejemplo La primera Que vemos La que está En el medio De todo Grande Es una película De la Coca Sarli Y bueno En todas Estas películas Siempre se Por un lado Podríamos Podríamos Observar Como Un atentado Contra Ciertas instituciones Tradicionales Que eran Las que querían Salvaguardar Las Las instituciones Militares Digamos Y por otro lado También tenemos Violencia Tenemos No sé Dramas bélicos Como Apocalipsis Now Que bueno Eran cosas Que ocurrían La violencia Institucional La policía El ejército Y todo lo que ocurría Lo que pasaba En la realidad En realidad Estaba prohibido Censurado En los cines En las películas En las ficciones No se debía Mostrar Todo eso De ahí también Pasamos a La censura En el género Musical Que Como comentaban Los compañeros En el gobierno Isabel Perón También Hay amenazas Persecuciones E interrogatorios Pero también Se da un fenómeno Paralelo Que es El crecimiento Exponencial Del rock Nacional Que En la dictadura Tiene Una fuerte Aceptación En la sociedad Y muchos Cantautores Lo que hacen Es justamente Criticar Lo que está pasando En letras De canciones Que también Van a ser Censuradas Totalmente O parcialmente Así como Tato Se encarga De reprimir Y censurar El cine Después Las bandas Le dedican Canciones Charlie García Le compone Las aventuras De Señor Tijeras Que fue censurada Y se muestra Como todo el tiempo El mensaje Está en contra Del poder militar Y se trata De hacer una crítica A través de la música Que Que no se deja Mostrar El proceso Por el cual La dictadura Lleva a cabo La censura Es De tres pasos En el que Se desconoce El título Publicado Entonces Genera rumores De qué está pasando Por qué Se censura Se toman Medidas ejemplares Que generan terror Y que Le muestran a la sociedad Qué pasa Si se va en contra De Y después No se dan Explicaciones O si se dan Explicaciones Se dan Explicaciones a medias Entonces Si hay una explicación A medias No hay claridad Del todo Y se repite El círculo De que Desconozco Entonces Como desconozco Hay rumores Y como hay rumores Hay terror Y todo el tiempo Se vive en un estado De no saber Qué está pasando Realmente Entonces No hay nada En qué meterse Con esta explosión Del rock nacional Hay un montón De canciones Que salen Entre 1974 A 1983 De Cerullerán De Sui Generis Nos siguen pegando abajo Botas locas No me dejan salir Los dinosaurios Que mencionaron Otros compañeros Juan represión Botas locas Y después Las motivaciones Para la censura Eran cuatro Y son curiosas Porque La primera Es la motivación Política Es decir Si la letra De la canción Hace referencia A la política Es censura La lingüística Que son las connotaciones Del lenguaje popular Que apuntaban Más que todo Al lunfardo Que por ahí Se usaba En los tangos Del principio del siglo Las paranoicas Que se consideraban Que contenían Un mensaje subversivo Entonces Podían llegar A generar Algo más A futuro Que fue el caso Específico De credulidad De espineta Que en un momento Nombra A uvas Y bien Y cosas así Que según El estado militar Hacía referencia A los testículos humanos Y bueno Nada que ver Hacía referencia A la ruptura amorosa Y las motivaciones Ridículas O como raras De entender Porque se censuraban Canciones románticas De Camilo Sexto O de Parita Ortega La canción La felicidad Fue censurada Y es muy curioso Entender y ver Como también Dentro de la música El mensaje Se pone Y así también Es censurado Pero dentro De lo que es censurado Queda un mensaje claro Entonces Es algo con lo que El gobierno Tampoco Pudo O tampoco Logró Contener Y por último Añadir que En el 82 Específicamente Con el establecido De la guerra De Malvinas Se censura Más fuertemente La música extranjera Pero quizás También se venía Haciendo de antes Los Rolling Stones Los Beatles Eran bandas Que por ser extranjeras No se escuchaban Y más aún En la guerra De Malvinas Por estar Pedando con Tenglaterra Otra cuestión Con la música Es que La música feliz También La música de fiesta Música movida También era Controlada Porque Un pueblo Un pueblo que está triste Alerta Con miedo Es mucho Es mucho más dócil Más fácil de controlar También Bueno Ya terminaron ¿Verdad? No Nos queda una pequeña reflexión Buenísimo Buenísimo Sí Bueno Haciendo este trabajo Reflexionamos Un montón de tiempo Y volvemos A la pregunta inicial ¿No? A la pregunta De Del título Que fue El La pregunta Que nosotros ideamos Para En la perla Con esa pequeña actividad ¿Te imaginas ser perseguido Por tus gustos musicales? Bueno A veces es complicado Pensar en Imaginarse Uno Nosotros los jóvenes De hoy en día Nacimos en la Democracia Vivimos en la democracia Vivimos en una época De Mucha libertad De expresión De género En la cual A uno le cuesta Imaginarse A uno mismo Vivir En esa época Uno que escucha No sé Que escucha rock Que está acostumbrado A escuchar Spinetta En todos lados Charlie Pensarlo Y traerle presente Esto también Escuchar la música Ver las películas Leer los libros En su contexto Pensar por qué Este tipo de Estas artes Estas expresiones Culturales Fueron censuradas Fueron prohibidas A nosotros Nos cuesta imaginarlo Pero sí Lo podemos ver Lo podemos pensar Y lo podemos reflexionar Tanto Retrotrayéndonos A esa época Como trayendo Todas estas expresiones A nuestra A la nuestra Eso Como una reflexión final Bueno Buenísimo chicos También aplausos Virtuales Para Para los compañeros Las compañeras Bastante Interesante Toda la ponencia La verdad que Está muy 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 buena Seguramente Puede llegar A haber Algunas preguntas O algunas O algunas Reflexiones más Que puedan surgir Así que bueno También lo vamos A dejar Para el próximo Momento Que bueno Que ya estamos Bastante Bastante Complicados Con el tema De la hora Si bien tuvimos Que empezar tarde Vamos con el último Grupo Que bueno Son Su eje Es el juicio Por la Juicios De la dictadura Y bueno El grupo Está compuesto Por compañeros Y compañeras De segundo año Lucía Bonazzi Anar Costanzo Vicky Pollo Celeste Estropa Y bueno Y Eduardo De los Piores Así que bueno Le damos Ahí Si pueden ser Tratar de no Ser tan extensos Sería un golazo Para poder mantener La cantidad de público Que somos Y poder seguir Discutiendo Seguir charlando Sin Así que bueno Le damos La palabra Buenas tardes Bueno Nosotros vamos A hablar Sobre Los juicios Políticos Que se dan Luego De la dictadura Civil Comilitar Estos juicios Por delitos De lesa humanidad En Argentina Son la causa Que van a llevar A cabo Para juzgar Las continuas Violaciones A los derechos Humanos Que van a empezar En los 80 Con el gobierno De Alfonsín Y la creación Del CONADER Que esta Comisión Va a producir Un informe Llamado Nunca más En donde va A registrar La existencia De 8.961 Desaparecidos Y más de 380 Centros Clandestinos De detención Estos resultados No es que Se dan así Sino que se Dan a través De la recolección De distintos Testimonios De sobrevivientes Junto con Sus familiares Confeccionando Mapas Clasificando Los relatos Y sumando Las noticias De los desaparecidos Se dan Dos juicios En lo que vendría A ser La década De los 80 El segundo Juicio Se le hace Al coronel Camps Y a sus Principales Colaboradores O sea Se va a dirigir A una represión Ilegal En la policía Bonaerense Entre el 76 Y el 77 Ese juicio Se va a llevar A cabo En 1986 Donde se van A considerar Alrededor De 308 Casos Y 7 De los Acusados No van A recibir Cadena Perpetua De hecho La pena Más alta Va a ser Para Camps Que van A ser 25 años De prisión Y 2 De esos 7 Acusados Van a ser Absueltos En la década De los 90 Se da un Retroceso Ya que las leyes Que se habían Planteado La de obediencia De vida Y la de punto Final No habían Alcanzado A todos Los comandantes Condenados Por lo tanto El presidente Menem Va a firmar Una serie De indultos Que si van A llegar A estos A estos Condenados Y los van A liberar Entre esos Que se liberan Van a estar Videla Mesera Menéndez Desde la aprobación De ambas leches Los organismos Argentinos De defensa De estos derechos Humanos Van a presentar Reclamos Por la situación Que se estaba Dando Por lo tanto Van a presentarse Ante Derechos humanos Internacionales Alegando La violación De tratados Internacionales Al respecto Que Argentina Había firmado Anteriormente Esto lleva A fines De los 90 A que se den Las primeras Pautas Para volver A tratar Estos juicios De lesa humanidad A través De una Investigación De un Plan Sistemático De apropiación De niños Con el cual Muchos liberados Volvieron a ser Detenidos Uno de ellos Va a ser Videla Bueno A pesar De todo esto Es recién En el 2001 En el marco Del caso Simón Que se declara La anulidad De ambas leyes Y fue necesario Esperar hasta 2003 Para que se promulgara La ley 25.779 Que anulaba La ley De punto final Y de obediencia Debida Y se declaraban Además Inconstitucionales Los indultos Que habían sido Concedidos Por el presidente Menem Además Se dictó La ley De convención Sobre la Imprescriptibilidad De los crímenes De guerra Y de deshumanidad Y de esta manera Se posibilitaba La continuación De juicios Contra los responsables De los crímenes Cometidos Durante la última Dictadura Entre el 2003 Y el 2004 Se reabren Causas históricas Como la ESMA Y primer cuerpo Del ejército Y se ordena La detención En Buenos Aires De represores De la escuela mecánica Y en Córdoba La detención De Menéndez Y otros responsables De la perla A pesar de esto Recién para el 2006 Se reinician Los juicios Con la causa Echecolax Que juzgaba Al exdirector De investigaciones De la policía Bonaerense Que no había sido Investigado En la causa Camps Uno de los testigos Y creyentes Jorge Julio López Desapareció El día anterior A que se conociera La sentencia Y hasta el día de hoy No fue encontrado Y con este suceso Se empiezan a desatar Una oleada De amenazas A testigos Militantes De organismos De derechos humanos Y funcionarios Y funcionarios judiciales Que obligó A que el Estado Tudiera que llevar Adelante Políticas De protección A testigos En el 2007 Se celebró El único juicio Contra un ministro De iglesia Que hasta el día De hoy Está cumpliendo Su condena Que es el Capellán policial Christian Von Wernwich Y se llevaron A cabo Dos juicios más La causa De la contraofensiva Que juzgó La cúpula Del batallo 601 Y la causa Esma 1 Que terminó Cuando el único Imputado Fue encontrado Muerto Por cianuro En su celda Con el paso De los años Se fue aumentando La cantidad De juicios En 2008 Se finalizaron Los 8 juicios En 2009 11 En 2010 19 En 2011 21 juicios En 2012 Y en 2013 25 en cada año En 2014 21 juicios En 2015 Y 2016 20 en cada uno En 2017 27 casos Y en 2018 17 casos Bueno Entre los juicios ¿Se escucha bien? Hola, hola Sí Sí, se escucha bien Se escucha bien Perfecto Bueno Entre los juicios Más importantes De los que se fueron Desarrollando Están en 2012 El juicio Por el plan sistemático De apropiación De niños Que subrayó Básicamente Que la apropiación De la víctima No finaliza Hasta que no es Recuperada Porque antes Se planteaba Que el delito Terminaba Cuando la víctima De la desaparición Cumplía los 10 Los 10 años O los 21 21 Depende El caso Cabe destacar Por supuesto Que la asociación Abuelas De Plaza de Mayo Son las Que llevaran adelante Esta lucha Fundamentalmente Y se estima Y se estima En unos 500 Los niños Que desaparecieron En esas circunstancias Y cuya identidad Ha sido Sustraída Hasta 2019 Se lograron Restituir La identidad De 130 Personas Otro de los juicios Importantes Antes que Lucía Plantelo De la mega Causa de la Perla Es el De la operación O más conocido Como plan Cóndor Que estableció La existencia De una De una asociación Ilícita Internacional Entre los gobiernos Dictatoriales De Latinoamérica Respaldados Y financiados Por los Estados Unidos En el marco Más Más amplio De la guerra fría Contra la Unión Soviética De la Unión Soviética Esta Asociación Ilícita Estaba integrada Por miembros Representantes De los organismos De seguridad De las fuerzas Armadas De los países Del cono sur Para la persecución Tortura Desaparición Y asesinato De disidentes Políticos Y luchadores Populares Fue el primer Y único juicio De estas características En el continente Y tuvo 15 Condenados La sanción Se determinó En 2016 Otro de los juicios Importantes Que reveló Esta Dictadura O la asociación Entre Las fuerzas Cívicos Militares Fue en Mendoza Donde se juzgó Donde se juzgó A militares Y policías Que se juzgaron Torturaron Y asesinaron A los jueces Y a jueces Y a los jueces Que consintieron Esta desaparición Esta práctica Por tal motivo Por tal motivo Este juicio Y campo Y campo Y campo La ribera Pero también Hay casos De cautiverio En otros centros Clandestinos Como lo fue El departamento De informaciones De la policía Más conocido Como D2 El puesto Caminero De la localidad De Pilar Y la casa Hidráulica Ubicada en los márgenes Del Ike San Roque Este va a ser Uno de los séptimos Juicios Por los crímenes De lesa humanidad Que se va a realizar En Córdoba Desde el año 2008 Y va a reunir Un total De 22 expedientes Esto va a permitir Exhibir las razones Los objetivos Y el entramado Del terrorismo De Estado Que hubo Durante la última Dictadura Y la modalidad De funcionamiento Que adoptó Córdoba Estas me causas Se van a juzgar Los secuestros Las torturas Y los asesinatos De más de 700 víctimas Del plan sistemático De esta armiña Que fue aplicado A nuestra provincia Desde marzo De 1974 Otra característica Particular De este juicio Es que se van a juzgar Por primera vez En Córdoba Delitos contra La integridad sexual De víctimas Entendidos como Delitos de lesa humanidad Y no como una figura Penal de tormentos También se trata Del primer juicio Que en la provincia Va a haber responsables De apropiación de niños Donde se investigó A quienes participaron Del secuestro De Silvina Parodi Quien hoy es desaparecida Desde 1976 Estando embarazado Y su hijo Es nacido en cautiveri Y desaparecido También a día de hoy Algunos de los hechos Que se juzgaron Fue la privación Ilegítima De la libertad La imposición De tormentos La tentativa De homicidio La imposición De tormentos De muerte Un homicidio Calificado Sustracción De menores Violación Abuso Deshonesto Y allegamiento Ilegal Usurpación Y robo Luciano Benjamín Benéndez Es el ex jefe E.A. El ex jefe Del tercer cuerpo Del ejército En la dictadura Y es el máximo Responsable De los crímenes Que se cometieron En la subzona 33 O zona 3 Fue hallado Culpable De 282 Desapariciones De personas Que fueron perpetuadas En el campo De concentración La Perla Y La Ribera Además de 52 Homicidios 260 secuestros Y 656 Casos De tortugas Tortugas Durante la etapa De apertura De los juicios Se iniciaron En la década anterior Por crímenes De deshumanidad Menéndez Se va a convertir En el represor Más condenado Durante este proceso Sumando 14 Veredictos Con penas De cárcel De los cuales 12 son Prisión perpetua El Tribunal Oral de Córdobas Ordenó En el 11 de diciembre 2009 A prisión perpetua A ley general Luciano Benjamín Menéndez Y además Revocó La prisión domiciliaria De la que gozaban Y ordenó también Su inmediato Alojamiento En una unidad Causularia Del servicio penitenciario De Córdoba A su vez También se continuó A presión perpetua Al exmilitar Rodolfo Aníbal Campos Y a los ex policías Provinciales César Armando Cejas Y Hugo Cayetano Oritos A Miguel Ángel Gómez Se lo sentenció A 16 años de prisión Por ser coautor Responsable De delitos de privación Ilegal de la libertad Por su parte El ex integrante De la fuerza de seguridad Calixto Flores Fue absuelto Pero en 2012 La Cámara Federal De Casación Penal Confirmó las sentencias Y revocó La absolución Dictada a Flores Y lo condenó A 6 años de prisión Para ir terminando Y abrir Creo No sé si queda Otro grupo Pero bueno Para ir terminando Vamos a nombrar También Otro de los juicios Importantes En San Martín En Provincia Buenos Aires El 11 de diciembre 2018 Llegó a su fin El primer juicio En el que se condenó A dos responsables Jerárquicos Jerárquicos De una empresa Multinacional Por crímenes De lesa humanidad Esto es muy importante Porque Una empresa Multinacional Se veía beneficiada Por estas políticas De represión Con el objetivo De eliminar Cualquier Atisbo De organización Obrera De las empresas En este caso Se condenó Al jefe de seguridad De la Ford De la empresa De automotores Héctor Sibila Y al exgerente De manufacturas De esta Automotriz Pedro Müller Junto al exjefe Del comando De institutos militares De Campo de Mayo Santiago Omar Rivero Recibieron 10, 12 Y 15 años De prisión Respectivamente Bueno Otra de las De las cuestiones Y como para ir terminando Uno de los Principales Problemas A que se enfrentaron Los juicios Por crímenes De lesa humanidad Es la escasez Si bien se ha logrado Muchísimo Falta Es la escasez De sentencias Firmes La lentitud Con la que se llevaron A cabo Los juicios 20, 30 años Después Y muchas Y las estrategias De impunidad Como la ley Por ejemplo Del 2x1 Que intentó Macri Que se intentó Durante el gobierno Macri Que gracias a la Movilización popular Y al repudio Generalizado Fue rechazada Bueno Lo que demuestra Que la única garantía De una Real justicia Es la movilización Popular Con ningún Tipo de confianza En las instituciones Del régimen Bueno Un poco Esa era La 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 conclusión A la que Llegamos en el grupo Charlando Y bueno Nos Incentrando Que Que sigamos Este tipo De visitas De estos lugares Que nos Movilizan Que nos Sobre todo Los chicos Más Más jóvenes De la carrera Les muestra La realidad Tanto Lo que pasó En La Perla La Primera O en la D2 Y nos dejó Una gran enseñanza Y es muy interesante Creo que Si las chicas Quieren agregar algo Si no Acá termina Nuestra presentación Bueno Buenísimo Ahí el grupo El último grupo Ahí antes De dejarle De darle El pie a Lucía Ya Toda esta De debate De charla De Si se quiere O De la forma En la cual Se vaya armando Nada Digamos Para Para volver A A mencionar Cada una De estas cuestiones Que fuimos Cada uno De estos ejes Que fuimos trabajando Me parece Que han estado Bastante interesantes Bastante buenos Y sobre todo De vuelta A remarcar Que cada uno De estos ejes Fueron Con el total Lo tomamos Con la total seriedad El total respeto Y también Con las mismas ganas De seguir Aprendiendo Y de seguir creciendo Y de seguir cruzando Todo lo referido A lo académico Con Los territorios Que me parece Que es lo que Hace que sea Más fructífero Nuestro paso Por la universidad Digamos Así que Eso nada más Y bueno Felicitaciones A todos Y a todas Los terribles Las terribles Exposiciones Que Que se han mandado Digamos Bien Bueno Un aplauso Para este último grupo Y para todos los grupos Bien Bueno Bueno Si todavía Estamos manteniendo La La audiencia Susy Ticera Nos había pedido La palabra Hace rato Así que Susana Gracias Por tu paciencia Escuchamos Sí Yo era para Bueno Felicitarlo La verdad Fue un recorrido Histórico Por lo que Es Fue La dictadura La dictadura Cívico Militar Esclesiástica Le digo yo A los chicos Porque Eclesiástica Porque estaban Este Los curas Los sacerdotes Y las monjas Lo vivían Carne propia Por eso le digo Insisto Que es Eclesiástica Este Y respecto Y respecto De Nosotros Somos Organismos De derechos Humanos No somos Organizaciones Somos Organismos De derechos Humanos Lo puse ahí Lo escribí Que Familiares Empezamos En el 76 Cada uno Por su lugar Y nos Íbamos Encontrando Por ahí En tribunales Y empezamos Realmente Que nos Juntábamos En Córdoba El lugar Específico De Córdoba Era en la ciudad De Córdoba En el año 77 Porque ya Al final Es del 76 La Ya empezamos A buscarlos Con 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 Digamos Porque bueno No aparecían No aparecían Y En algún Lado Tendrían Que estar No sabíamos Absolutamente Nada La población No sabía Absolutamente Nada Les digo A los chicos Que No teníamos Que nos Que nos Pongamos En esa época No teníamos Celulares No teníamos Por ejemplo Acá En la Manzana De mi casa En dos Manzanas A la redonda Había un Solo Teléfono Que era el Nuestro Teléfono Fijo Porque Ni siquiera Había teléfono Ni celulares Ni libres De manos libres Nada 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 Así que Fue una cosa Tan terrible Tan terrible Que Bueno Cada vez Que Que hay una exposición Y que nos hacen ver La verdad Todo ese relato Que uno Lo caminó Tanto Disculpen Pero La verdad Que Es Para emocionarse La verdad Que es Para emocionarse Es emocionarse De tristeza Porque Todavía No hemos Encontrado Los cuerpos De nuestros Hermanos Por eso Por eso Les agradezco Sinceramente A todo El grupo Que Fueron Muchos Pibes A todo El grupo Que No dejen De militar Memoria Verdad Y justicia La verdad Es Porque Sufrimos Tanto Las desapariciones Como La desaparición De Azucena Azucena Villaflor Villaflor Que Lamentablemente La encontraron En uno De los vuelos De la muerte Y la encontraron En Este Cerca De Villa Gésel O Santa Teresita Por ahí La encontraron A ella Que era una Madre Que luchaba Por Sus hijos Porque ella Buscaba Sus hijos Que me podría Haber pasado A mí También Porque Nosotros Buscábamos A A los Chicos Y Nunca Nunca Nos dijeron Absolutamente Nada En el año Más o menos En el En la época De Menem No se hizo Nada 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 En el año 99 2000 Fueron los juicios Por la verdad Ahí nos presentamos En los tribunales Federales De Córdoba Y ahí Nos dieron Ellos Como en el 2005 Se di ahí Unos Papeles Donde Decían Que mi Hermano Está Ahí Al lado Del Campo La Ribera En el Cementerio San Vicente En una Fosa Común Y estamos Esperando Ahora El juicio Que espero Que salga El año Que viene Porque Es Este Esto Es Un Un Este Un agujero Como un Agujero Negro Que nos Han Dejado Estos Militares La verdad No todos Son Iguales Igual que la Policía No todos Son Iguales Pero La mayoría No pudieron Hacer Semejante Semejante Trabajo Para matar A estos Chicos Porque Puedo Asegurar Y eran Tanto De la JP Como La UCR Porque yo Cada vez Que lo Escucho A Federico Storani Él Lo Llevaron A Mar del Plata Y estuvo Debajo De una Cama Durante 6 Meses Sin Salir Porque Militaba Junto Con La JP Con La Juventud Peronista Con En el Partido Con El Partido Obrero Con El PC Todos Militaban Juntos Tenían Esa Unión Que Siempre Admiro A Tosco Esa Unión Terrible Que hizo Para el Cordobazo Entre Los Estudiantes Los Obreros Y Era De boca En Boca No Era Una Cosa Este No Era Una Cosa Que Podían Hablarse Ni Nada Pero Fue Una Cosa De Boca En Boca Pero Eran Tan Unidos Porque Ahí No Eran Radicales Peruanistas De Izquierda De Derecha Nadie De Derecha Obvio Que No Pero Esa Unión Es la Que Nos Falta Hoy A Nosotros Me Parece Bueno Y Disculpen Hasta Acá Nada Más Gracias Susi Gracias Susi Por Compartir Tu Relato Que Conueve Pero Que Nos Afirma Y Reafirma Por Dónde Tenemos Que Seguir Así Que Bueno Acá Estamos Acompañando Desde Este Lugar En El Chat Ha Recibido Reconocimiento De Muchos De Los Presentes Así Que Te Invito A Leerlo Porque Dan Fuerza Y Acompañan Y Uno Siente Que Está Solo Quiero Aprovechar De Paso Para Felicitar Como Recién Lo Hicieron Los Que Me Antecedieron Felicitar A Los Estudiantes Por Los Trabajos Presentados Joaquín Tomo Tu Palabras Y Confirmamos La Seriedad Con Que Fueron Tratados La Profundidad Que Se Le Dieron El Compromiso Que Tomaron Para Hacerlo La Claridad Con La Que Expusieron Así Que A Todes Felicitaciones A Yo Yo Quisiera Si es Posible Y Si Esto No Parece Algo De Densidad Pero Me Parece Que Es Un Reconocimiento Mencionar Quienes Están Presentes O Que Organismos Están Presentes Para Que Quede Plasmado En Esta En Este Encuentro Me Parece Digamos Necesario Es Lo Que Me Parece No Sé Joaquín Si Tienes Un Ahí A mano Digamos Una Identificación De Quienes Están O Si Se Quieren Presentar Que A Mí Digamos Me 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 Parecería Bien Para Que Compartan Con 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 Estudiantes Que Viajaron A Córdoba Así Que Si Es Posible Habilitamos El Micrófono Para Que Se Presenten Y Digan Quienes Están Presentes Hoy Es Una Propuesta Que Hago No Se Si Se Acompaña O Consideran Que Deberíamos Estar Reflexionando Sobre Sobre Otras Cuestiones Dudas Que Se Tienen Aprecio En Los Trabajos Pero Me Me Parece Conocer Quienes Nos Acompañan Hoy Bueno Ahí Estaban Unos Compañeros Del Campo La Ribera Que Me Parece Que Se Han Retirado Ahí Estoy Viendo En Si Estaba Matías Que fue La persona Que Nos Guió Y Nos Coordinó En Todo En Todo La Perla En Todo El Trabajos Estaba Joaquín De La Huesa También Y De La Asamblea Permanente De Derechos Humanos Había Algunos Representantes Seguramente De Lo Que Es De La Casa De la Memoria Perdón Se me ha Vido El Nombre Después Había Había Estaban Los Que Bueno Desde La Secretaría De La Federación Universitaria De Derechos Humanos También Cada Uno Me parece Que Ya Están En La Reunión Bueno Si Les Parece Sumamos También O Reiteramos El Agradecimiento A Nuestros Colegas Del Departamento De Historia A Nuestras Autoridades A Cristian Nuestro Colega En El Departamento Y Nuestro Vice Decano También Por Por Estar Acompañándonos Yo Quisiera Destacar Dos Cositas O Tres Que Tengo Notas De No Me Quiero Olvidar Y Les Paso La Palabra Bueno Una La Seriedad Con La Con la Trabajado Los Chicos Que Me Pareció Muy Bueno También Esta Integración Intercursos ¿No? También Un gran Desafío Para Los Estudiantes De Primer Y Segundo Año De La Carrera Porque Si bien A veces Ellos Tenían Miedo De Equivocarse Lejos Estuvo Creo Que Este Trabajo Más Allá Del Viaje Significó También Muchas Horas De Investigación De Lecturas Y De Presentar También De un Modo Didáctico Con Un Lenguaje Que Nos Llegó Todos Conocimientos Complejos Y Temas También Tan Emotivos Y Tan Dolorosos Que Pueden Significar ¿No? De Nuestro Pasado Reciente Así Que En Ese Sentido Les Agradezco Muchísimo También Creo Que Han Como Decía Susana Partido De Este Recorrido Histórico Pero Que A Lo Largo De Este Recorrido Ustedes Identificaron Como Permanencias Y Novedades ¿No? Permanencias Bueno Porque La vulneración De derechos Lamentablemente Sigue presente En nuestra Sociedad De Distintos Modos ¿No? Y Como Novedad Digamos Este Analizar El pasado Desde una Perspectiva De Género ¿No? De Resaltar El rol De la Juventud En aquel Entonces Y Me Parece Que También Es Resaltar La Juventud Desde Hoy ¿No? Porque Esto da Cuenta Los Trabajos Que Ustedes Han Hecho No Responde A Ninguna Exigencia Académica Concreta No Se Trata De Promocionar O Regularizar Una Asignatura O sea Ustedes Pudieron Unir Su Interés En Conocer ¿No? Con Un Compromiso Como Ciudadanos Y Como Jóvenes Con El Pasado Y Con El Presente Porque Su Preocupación Sigue Estando En Esa Causa ¿No? De Continuar Buscando La Verdad La Memoria Y La Justicia Pero También Estar Llamando La Atención Sobre La Vulneración De Derechos Hoy Ya Sea Frente A La Violencia Institucional La Violencia De Género Distintos Tipos De Discriminación ¿No? Entonces Yo creo Que Lo Positivo De Todo Esto Es Que Ustedes Como Nuevas Generaciones Continúan Estas Causas Que Son Caras A Nuestra Sociedad También Lo Importante Es Que Ustedes Han Rescatado La Presencia Y La Tarea Extraordinaria De Los Organismos De Derechos Humanos Vaya Para Eso Nuestro Reconocimiento Porque También Nos Enseñan Y Nos Han Aportado Muchísimo Y Que A su vez Cada Vez Son Más Organismos De Derechos Humanos Que Se Van Movilizando Por Distintas Causas ¿No? Las Abuelas Las Madres Los Hijos Y Nuevas Generaciones Que Van Tomando Digamos Estas Causas Para Que No Se Pierdan Entonces Creo Que Muy bien El Título Esto De Que Reencontrar O Dialogar Recuperar La Memoria Que Memoria Enriquezca La Historia ¿No? Lo Que Nosotros Podemos Estar Reconstruyendo Y Podemos Estar Acercándonos A Digamos Episodios Que No Hemos Vivido Muchos U Otros Sí Pero Pero Importante Eso Traerlo El Presente Y Enriquecer Yo Quisiera Agregar Dos Agradecimientos Hoy Nos Acompaña La Profe Marina Espineta Ella Trabajó Con Una De Las Cáteras Del Taller Técnico Con Estrategias De Entrevistas A Testigos De La Época Para Recuperar Esas Memorias Tanto Marina Por Todo El Apoyo Teórico Metodológico Que Le Dio A Nuestros Estudiantes A Susana Ticera Que Fue Una De Las Entrevistadas Que Generosamente Nos Dio Su Perspectiva Su Vivencia Sus Emociones ¿No? Así que Gracias Susi Bueno Y otros Compañeros Que No Están Aquí Hoy Pero Que También Nos Han Aportado Sus Valiosísimos Testimonios Que Bueno Todo Apunta O Confluye A seguir Conociendo Cada Vez Más Nuestro Pasado Reciente Bueno Y Estamos En Este Conversatorio Previo A Un Aniversario Más De El Día Internacional De los Derechos Humanos Que es el próximo Viernes Desde la red Universitaria De Derechos Humanos Va a salir un documento Donde se hace una reflexión Acerca de esto Y que La vamos a ir Dando a conocer Compartiéndola Y también Muy especialmente Les traigo Los saludos De Rosario Badano Que es la Coordinadora Ella Ella le hubiese Encantado Estar No ha Podido Pero Les mando Un calido Saludo Y está Muy Pero Muy Feliz De que Sean Jóvenes ¿No? Y estudiantes Los que Estén Preocupados Por esta Temática Así que Bueno Después Le voy a Hacer una Síntesis Del Conversatorio Porque Ella lo Quiere Compartir Con La red O sea Con Espacios De Derechos Humanos De Les pido Disculpas Que me Extendí Un poco Pero En síntesis Eran esas Cositas Que Quería Resaltar Yo Quería Decir Una Pequeña Cosa De Que Un poco Lo venimos Haciendo Con Daniela En el Observatorio Desde Allí El Hecho De Poder Tomar Esta Instancia Como Si Fuera Un Proceso Y Fuera Una Instancia Más De Una Serie De Cosas Hay Varios Temas Que Nos Quedaron Por Fuera Tanto El Trabajo De Las Prácticas Sociocomunitarias Que Se Habían Realizado Que Bien Lo Mencionaba Recién Daniela Como También Otros Temas Y En El Viaje Surgió La Posibilidad Con Algunos Algunos Compañeros Compañeras Estuvimos Conversando Con Y A Poder Seguir Realizando Tareas Y Tanto Como Puede Ser Un Viaje Como Puede Ser Una Práctica Pero Digo Hay Muchas A veces Utilizamos El Término Como De Mojones Como Para Ir Armando Instancias Y Fortaleciendo Todo Lo Que Es La Cultura De Derechos Humanos Así Que En ese Sentido Por Un Incentivar A Poder Continuar Organizándonos Alrededor De Esto Tomamos A Los Derechos Humanos Desde Un Punto De Vista Bien Amplio Bien Que Tiene Que Ver Con Lo Sucedido Con El Pasado Reciente En La Última dictadura Militar Pero También Tiene Que Ver Con Los Derechos Humanos Hoy De manera Activa Visualizar Las Temas Donde Se Pueden Trabajar Y Continuar Trabajando Y Una Última Cosa Desde El Observatorio Nosotros También Tenemos Una Página Web A Lo Cuál Invitamos Si Es De Su Interés Y Demás Se Pueden Estar Tranquilamente Publicando Todos Los Trabajos Que Se Han Realizado En Tanto Los Chicos Lo Vean Necesario Me Parece Que Está Bueno Poder Dar Un Poquito Más De Publicidad Se Puede Estar Compartiendo Y Publicando Ahí Como También Para Trabajar Para Adelante Quizás Algún Dosier Algo Por El Estilo Creo Que Lejos De Concluir Acá Hay Un Camino En el Cual Se Puede Estar Continuando Bueno La Invitación Está Hecha Entonces Los Diferentes Grupos Tomarán Nota Bien Joaquín Te damos La Palabra Bueno No Hay Una Última Cosita Digamos Que Ya Estamos Bastante No Yo Quería Hacer Una Referencia Bueno Lamento Que no Estén Los Los Compaños Que Estaban Al Principio De Los Organismos De Derechos Humanos Que Estaban Participando Pero Nada Digamos También Me Que Hay Otros Compañeros Que Si bien No Viajaron Están Acá En El Conversatorio Nada Me Parece Importante Remarcar Que Haber Podido Viajar Haber Podido Conocer Haber Podido Chocarnos Un Poco Si se Quiere Con Lo Que Pasa En La Realidad Con Lo Que Pasó Sobre Todo En La Época De La Dicadura Yo Me Parece Que Es De Lo Que Necesariamente Tiene Que Hacer La Universidad Pública Muchas Veces Nosotros Pensamos O Creemos Que La Universidad Es Solamente Ir Estudiar Recibirte Y Después Tratar De Ser Profe En Algunos De Los Colegios Y Nada Más Y Digamos El Pasar Dentro De La Universidad Pasa Como Meramente Eso Pero Me Parece Que También Estas Instances Y Estos Viajes De Estudio Y Estas Todo Estos Montones De De Encuentros De 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 Los Formatos Que Sean De Poder Cruzarnos Nos Permiten Seguir Nos Permiten Seguir Creciendo Nos Permiten Seguir Abriendo Un Poco Más La Cabeza Nos Permite También Entender Que Nuestro Paso Por Si Bien Nuestro Paso Por La Por Es Relativamente Efímero Hay Otras Realidades Y Hay Otras Formas De Entender Hay Otras Formas De Entender En este Caso Particularmente De Los Derechos Humanos Pero Me Parece Que El Desafío Total Es De Seguir Promoviendo Y Seguir Promocionando Un montón De Estas Instancias Particularmente En Historia Pero También Particularmente Digo También En Historia Los De Derechos Humanos Pero También Hay Un montón De Necesariamente Tienen Que Tener Ese Carácter Crítico Ese Carácter De Apertura Hacia Comprender Un montón De Los Procesos No Solamente De Los Históricos Sino También Poder Empezar A Comprender Cuáles Son Los Procesos Actuales Y También Cómo Desde Nuestras Disciplinas Poder Empezar A A A A Esa Revisión De La Historia Digo No No Es No Es Porque Digamos Con El Paso Del Tiempo Con Las Investigaciones Con Los Aportes Que La Universidad Pública Le Hace A La Sociedad Cada Vemos Que No Fueron Solamente Un Grupo De Siete Loquitos Policías O Del Ejército Que Querían Dar Vuelta A Todo Sino Que Era Una Gran Parte De La Responsabilidad De Una Gran Parte De La Sociedad Que Estaban Involucrados Con Esos Intereses Que También Bueno No sé Por ejemplo Otra de las Cuestiones Otra de las Cuestiones Que La Revisión Histórica Viene Haciendo Es que Bueno Los Movimientos De Género Y De Diversidades Sexuales Hoy en Día Están Planteando Que No Son Treinta Mil Compañeros Sino Que Alrededor De Cuatrocientas Personas También Como Un Número General En el Cual Podemos Estar De Acuerdo No Pero Digo Me Parece Que Todo Eso Lo Que Hace Es Seguir Aportando A La Memoria La Verdad Y La Justicia Y Qué Mejor Nosotros Como Estudiantes De Historia Poder Ser Parte De Esos Procesos De Cambio Y De Revisión Histórica Bueno Bueno En En la Red Interuniversitaria Se está Trabajando También Un Proyecto De Curricularizar Los Derechos Humanos Es decir Incluir Algunos Contenidos Con Perspectiva De Derechos En Todas Las Carreras ¿No? Romper Un Poco Con Esto De Que Los Derechos Humanos Es Cuestión De Las Humanidades Y También Hay Experiencias En Facultades ¿No? De Sactas De Ciencias Químicas Por Allí A A veces Cuesta Más Plantear Estos Temas ¿No? Pero Bueno Lo Considero Necesario Lo Considero Necesario Atendiendo A la Realidad De Contexto Local Nacional Latinoamericano De Las Continuidades Que tiene Este Proceso Y Que Son Continuidades Que Cada Vez Se Visibilizan Más Digo El Avance De Lo Que Llamaríamos Comúnmente Como Los Avances De La Derecha Así Que Que Se Debata Hoy Sobre Derechos Humanos Que Se Debate No Solamente Que Se Debate Sino Que Se Curricular Clarice Con Todos Los Pro Y Contras Que Puede Tener Ella ¿No? Porque Por ahí Digamos A lo Mejor Se Puede Estar Aprobando Una Materia O Lo Que Fuera No Con El Convencimiento Real Sino Solamente Para Probar La Materia Pero Lo Mismo Creo Que Que Sirve Que Ayuda Que Es Necesario Es Necesario Frente Vuelvo A Insistir El Avance De Ideas De Derecha Que Se Disfrazan Porque Es Esto De Ideas Progresistas De Ideas Transformadoras De Nuevas Ideas Que Van A Venir A Transformar Lo Que Está Que Es Viejo Que Es obsoleto Que No Hizo Absolutamente Nada Y Que En Realidad Es Una Continuidad Una Reversión De Aquel Liberalismo Pero Atroz En Su Máxima Expresión Rompe Destroza Bueno Todo eso Así que Bueno Los que Se Tengan Que Claro Pero Digo Creo Que Es Necesario Así Que Tomamos Ojalá Lo Tuyo Daniela Y Lo De Eduardo Como Un Viaje Que Se Curricular Hice Sí Porque Hay Más Continuidades De Lo Que Cree Bueno Le damos La palabra A Cristian Que A su vez Ha Sido El Quien Ha Hospedado Este Conversatorio Y Y Vamos Cerrando Porque Bueno Vemos Que Muchos Tienen Compromises Cristian Sí No Simplemente Reiterar El agradecimiento Las felicitaciones A quienes han Organizado La actividad Y Expresarlo También Así Adhiero A la propuesta Que hace Eduardo De que se Puede Institucionalizar Me Ofrezco Para eso Me parece Que una Una buena Instancia Sería Trabajarlo Desde el Departamento De la facultad Del departamento Estoy seguro Que otros Departamentos Que otras Cátedras Que más Organismos Van a Sumarse Estoy Convencido De que Así va A ser Así que Me parece Una Excelente Idea Y Sin abundar Más Porque Ya La verdad Que Se ha Dicho Mucho Con lo Que Coincido Me quedo Pensando Que Y con Algunas Colegas Comentamos Hoy Mismo Hoy Mismo En algunos Discursos De Asunción En el Congreso Nacional Hay Ideas Negacionistas Que Niegan Mucho De lo Que se Está Lo Que se Ha Comentado Aquí Que Todavía Se Levanta La Bandera De Los Dos Demonios Y Me Parece Que Estas Instancias Como Esta Como La Del Viaje Son Justamente Momentos Y Maneras De Luchar Contra Eso Tener La Causa Presente Es Una Manera De Contrarrestar Esa Avanzada Que Evidentemente La Tenemos La Lucha Inclaudicable Por La Memoria La Verde La Justicia Así 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 Me Parece Que Estas Ideas Que Se Han Expuesto Hoy Son Excelentes En Ese Sentido Muchísimas Gracias a Todas Y a Todos Bueno Bueno Muchas Pero muchas Gracias a Todos Bueno Reiteramos La Invitación A Acercarse Al Observatorio De Derechos Humanos Para Continuar Todas Las Posibles Líneas De Trabajo Y Y Bueno Y que Y estamos Predispuestos A escuchar Iniciativas Ideas Todo lo que Ustedes Puedan Y tengan Para ofrecer Bueno Muchas Gracias Nos Vemos Pronto En Alguna Otra Convocatoria ¿Sí? Bueno Seguramente Por Gracias Le Encargamos A Cristian Que Después Nos Pase El Enlace Para Recuperar El El Video Creo Que Puede Ser También De Interés De Muchos Y Bueno Y Vemos Cómo Lo Podemos Socializar ¿Sí? Bueno Muchas Gracias Un abrazo Mucho Pronto Adiós Gracias por ver el video